A 32 años de existencia, el Parque Zoológico La Pastora en Nuevo León ofrece a los visitantes más de 600 especies de animales diversos, entre los que destacan la pareja de elefantes conocidos como pancha y monti, además de un pequeño tigre de bengala bautizado como yignac. Con una superficie aproximada de 25 hectáreas de extensión y ubicado en el municipio conurbado de Guadalupe, el sitio busca preservar las especies que se albergan en el lugar y brindarles un buen trato, además de reproducir algunas que se encuentran en peligro de extinción. Por su parte, la coordinadora del parque manifestó que en la actualidad se llevan a cabo diversos trabajos de remodelación, los cuales representarán un cambio que mejorará la calidad de vida de los animales. Tenemos proyectos como es en esta área de elefantes de ampliar el área de manejo para los animales, para que estén más tranquilos e incluso existe el proyecto de un lago, una cascada interna para que ellos puedan refrescarse en temporadas de calor, aunque se dan sus habilidades, ¿verdad? Con información e imágenes de Víctor Álvarez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.